secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 ¿Qué secreto y qué misterio tiene cuando a una persona la velan en X o Y funeraria o en otros países que los velan en la casa y debajo del ataúl, debajo de ese ataúl colocan un vaso con agua, la mayoría de veces queridos hermanos ese vaso queda flotante, queda ahí en el ambiente, lo guarda una persona que sepa maña, que sepa porquería, la mayoría de brujería y amarra un varón o amarra un varón a una mujer de por vida, a esta mujer cuando el hombre la quiera ver feliz la pone a caminar a su favor y cuando la quiera ver triste la doblega, la somete por medio de hechicería pero hay un trabajo más fuerte que en ciertos sitios, el vaso de agua que usted vea debajo de los ataúles, ese vaso de agua lo cambian por aguardiente o tequila en otros países y celebran el día de muertos con él y a una persona que directamente haya sido de mala clase o que le quieran hacer el daño, lo invitan a una reunión, a un fandango, a un festejo se lo dan con tantico coco raspado o sencillamente con uvas, se lo hacen tomar, brindemos compadre, brindemos comadre y es persona que se empieza a secar se le empieza a caer el cabello o se empieza a hinchar, se empieza a enloquecer, a dormir en los cementerios, debajo de los puentes a pedir limosna para quedárseles con los bienes de ellos, cuantas personas que por quedarse con los hijos de ellos, hombres perversos, hombres verdes, hombres morbosos le han hecho daño a la sociedad de esta manera, van donde el que lee las cartas, donde el que lee el taroy, que pasa queridos hermanos que no conocen, porque es que esto ya no es directamente de contactar su futuro, esto es algo más espiritual, esto es un estudio profundo hermano el que sabe, sabe, no es como el que está aprendiendo, queridos hermanos, yo les hablo es de secreto, yo les hablo es de misterio usted puede ver mis programas en este canal, en youtube, perdón hermanito, y usted ve que yo hablo de cosas